¡Vaya de esta chamarrita! Yerbita seca y dispuesta a todas las bienvenidas Le diste calor a aquellos que de tan lejos venían Pasaron casi sin verte, bebieron sin tu alegría Vinieron sembrando muerte y le ofreciste la vida Y le ofreciste tu vida Un mate que sabe a sol, el mate nacido acá Un mate que espuma amor, un mate que ayuda a andar Un mate que sabe a sol, el mate nacido acá Un mate que espuma amor, un mate que ayuda a andar Andar y andar Señor No me lo laves María Claudia Los mismos que te bebemos No siempre nos damos cuenta que tu sabor Es el jugo de un sueño fértil leyenda De un pueblo que miró adentro y valora aún su pobreza El sabor sin ir más lejos de estas raíces tan gruesas De unas raíces tan nuestras Un mate que sabe a sol, el mate nacido acá Un mate que espuma amor, un mate que ayuda a andar Un mate que sabe a sol, el mate nacido acá Un mate que espuma amor, un mate que ayuda a andar Andar y andar Calabacita sincera Noble refugio de amigo Cuando me olvidé, quien era, me diste tu verde abrigo Entibiaron mi garganta, tu cebadora y silbido No voy No voy a decirte gracias, aunque estoy agradecido Porque estoy agradecido Un mate que sabe a sol, el mate nacido acá Un mate que espuma amor, un mate que ayuda a andar Un mate que ayuda a andar Andar y andar Andar y andar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!